el sistema de desagüe local. Todo esto que hace a las prácticas populares y a la organización colectiva de nuestros barrios empieza a ver que con ir atrás de las políticas neoliberales que marcaban que la tierra no podía ser accesible a los sectores populares y a las familias de trabajadores nos empezamos a dar cuenta hace dos años, en realidad eran más años pero hace dos años toma cuerpo la idea de hacer una ley que el punto no era ir por apoyar una toma y tratar de que se regularice y meter instrumentos de mejora de las viviendas y hacer el tanque comunitario y la red de agua sino que tenía que ver con que la ley que ordena hoy la tierra es injusta y desde el foro y sobre todo con la Universidad de Granada Sarmiento se empieza a pensar otra ley que es la ley que estamos discutiendo hoy, que se presenta hoy es la ley de hábitat popular que lo que toma son todas estas prácticas populares de 30 años que viene haciendo nuestro pueblo tomándola, sistematizándola y viendo otros instrumentos que algunos estados municipales han logrado implementar algunos estados municipales preocupados con políticas activas en relación a la tierra y la vivienda y lo que hace esta ley es sistematizar y condensar en un cuerpo de ley único estas prácticas y decir, esto es lo que hace el pueblo esto es lo que hacen los sectores populares esta es la ley que necesitamos y esta es la ley que queremos lo que hoy el foro propone y este encuentro lo que propone este encuentro es conocer más profundamente la ley por uno de los principales impulsores de la ley desde el 2004 que Eduardo Reze que es quien va a presentar la ley viene corrobando con que la 89.2 es una ley que excluye a los sectores populares de la ciudad y desde hace dos años que se ha escrito un proyecto de ley que tiene 17 modificaciones porque así como hay este encuentro hoy hubo una serie de encuentros durante dos años para perfeccionar esta ley la idea del encuentro de hoy es que ustedes conozcan esta ley que la podamos discutir que podamos debatirla y también entender que como decían los compañeros Beto y Mónica en el marco político en el cual nos estamos moviendo de gran disputa entre sectores de la libertad americana y el sector popular y los trabajadores dentro de ese marco es la propuesta de hoy debatir esta ley de la libertad y de la libertad